¿Cómo estás? Buenas tardes. Después de lo que fue la eliminación en la Cama Sudamericana, vuelven entre comillas, porque la realidad fue el chileno, esta Copa Chile, que abre también otra posibilidad para lograr un objetivo, que puede ser clasificar a la Libertad. ¿O sea, Tomás, con esa seriedad, con ese objetivo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que volvimos a lo del entrenamiento, obviamente pasando esa tristeza muy grande que nos trajimos de Brasil, pero con una tranquilidad enorme para seguir trabajando y para seguir enfocado en lo que es este año. Nosotros cuando iniciamos sabíamos que teníamos tres competencias y nos armamos para eso, tanto en el sistema de juego como en el plantel y la verdad que creo que hemos hecho una buena llave, tanto con Mineiro como con Chapecó. Pero bueno, ya se cerró lo que es Sudamericana, ahora venimos a lo que nos toca a lo más próximo y el presidente dice que es Magallanes, que es Copa Chile. Nosotros el año pasado ya lo habíamos enfrentado y bueno, este año también lo vamos a hacer. Sabemos que es un equipo muy duro. No le tocó pasar estos últimos partidos un buen momento en el torneo nacional, pero la verdad que es digno de respetar y ojalá que podamos seguir plasmando nuestro juego. Estamos trabajando de gran manera y creo que llegamos muy bien a pesar de todo el traje de viaje y todo lo que se ha hecho o no con Unión La Calera este último tiempo. Estamos muy bien enfocados hacia ese partido. Lucas, tú estuviste presente en Antofagasta donde jugaron muchos que no habían sumado minutos en el torneo o que habían tenido poca regularidad pero dejaron una buena impresión más allá de los resultados de lo que pasó después del penal fallido y los partidos de Antofagasta dejaron una buena impresión en el sentido de que ese equipo jugó prácticamente igual mostró la misma actitud, el mismo fútbol que lo hace el que se ha llevado el peso de la campaña eso tranquiliza también Obviamente, obviamente nosotros sabemos de que la victoria pasó por detalles y entonces nos trajimos un empate obviamente que duele también pero estamos tranquilos porque como dijiste vos fueron muchos los cambios que se hicieron y tuvimos la capacidad de jugar igual como el equipo titular en este caso que lo vino haciendo todo el campeonato saliendo jugando del fondo asimilando así muy rápido las lecturas de juego contra Antofagasta que es un equipo que venía dolido que no le viene pasando bien y que sabíamos que te iba a atacar, te iba a presionar y que tiene jugadores de gran jerarquía, de mucho nivel más allá de lo que están viviendo en el campeonato pero nosotros teníamos jugadores sin incluyo de muchísimo tiempo sin jugar y obviamente también era una prueba de fuego tanto para nosotros, para Unión Calera, para el Corpo Técnico porque nosotros también estábamos trabajando muy duro y creo que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado mostrarle al torneo nacional que este Unión Calera diferente de los nombres tiene un sistema de juego muy bonito muy complementario que te daña que te causa muchas cosas al rival para obligarlo a equivocarse y poder nosotros conseguir la victoria pero bueno, en este caso no fue pero estamos tranquilos porque fuimos superiores y obviamente hicimos lo que se nos pidió y lo que venimos ensayando estos cuatro meses de entrenamiento ¿Qué es lo que con esa actuación le ha demostrado al técnico que todos los jugadores están capacitados sobre todo pensando en lo que se viene en Copa Chile? Yo creo que no sé si demostrar porque si estamos acá es porque el cuerpo técnico quiso que estemos acá el cuerpo técnico sabe de cada uno de nosotros y obviamente yo estoy feliz porque es la primera vez que en Unión Calera después de mucho tiempo se dosifica y podemos cumplir las dos partes y la verdad que eso me dio un placer hacerlo porque tuvimos el apoyo de todos los jugadores que venían haciendo todo el peso de la campaña apoyándonos de afuera a los que nos tocó jugar contra Otofagasta y la verdad que se vieron otras cosas que hacía mucho que no se veían y eso es lo importante hoy en día obviamente estamos todos dispuestos para jugar Copa Chile obviamente el cuerpo técnico decidirá a quien le toque pero el plantel está completo y ojalá que lo hagamos de gran manera pero te vuelvo a repetir nosotros si estamos en Unión Calera es porque el cuerpo técnico nos eligió y somos todos jugadores de gran trayectoria de gran pasado y hoy en día estamos entrenando a full para que nos vaya bien y sin ir más lejos al equipo que ha salido siempre titular y le está yendo bien también gracias al aporte que nos toca brindar a nosotros los que estamos afuera entrenando, apoyando y empujando hacia adelante ¿Te sentiste respaldado por tu cuerpo técnico al hacerte jugar tomando un entrenamiento en Taledia por ejemplo? Totalmente pero yo me siento respaldado desde que empezó el ciclo nosotros hablamos muy bien con el cuerpo técnico y había una posibilidad de salir y tuvimos conversaciones con Paqui con Juanfra y la verdad que nunca me pasó de estar tan feliz en un plantel y estar tan bien con un cuerpo técnico como me ha tocado ahora más allá de que me toque esperar y la posibilidad y así me tocara estar tercer arquero creo que mostraría lo que soy como profesional y siempre lo he mostrado cuando he estado mal y cuando he estado bien y la verdad que estoy muy contento muy contento por haberme tocado jugar yo creo que bueno que tuve estos cuatro meses entrenando full poniéndome bien y bueno me tocó jugar dado a que hacía mucho tiempo que no jugaba y la verdad que era también como una prueba de fuego tanto para el cuerpo técnico para el equipo y para mí jugársela para poner a un arquero que hacía un año y cinco meses que no jugaba ¿es un poco en contra de lo que se comenta durante que este en un plantel corto quedó demostrado en la contraria ¿qué piensas? lo que pasa es que cuando uno agarra un sistema de juego eso se aprovecha yo no creo que haya un plantel corto nunca pensamos en un plantel corto nosotros los que estamos es porque nos eligieron y estamos todos felices y tenemos un grupo extraordinario y la verdad que y nos llevamos súper bien con el cuerpo técnico con todo y la verdad que que no consideramos que sea un equipo corto obviamente que hay veces que cuando cuando uno se lesiona pasó en el caso de Isnaldo al venir jugando tanto tiempo quizás al que le toque jugar necesita un rodaje rápido pero digo Isnaldo por decirlo pero creo que acá estamos todos capacitados en la misma sintonía para para suplir al que al que le toca salir y al que le toque entrar Maragallan es subcolista de la B o ante penúltimo de la B ¿está difícil igual? Totalmente totalmente difícil muy difícil muy difícil porque ellos van a jugar con un equipo de primera división obviamente todos quieren jugar van a querer sortear a favor de ellos esta llave y es lógico esto es fútbol y bueno va a tener el Sabe también que Unión La Calera juega bien que tiene un sistema de juego muy interesante y que y que es muy muy bueno y nosotros tenemos que hacer lo nuestro nosotros no miramos en menos a nadie nunca lo hicimos ni lo vamos a hacer nosotros jugamos todos los partidos como una final más y bueno ojalá que que podamos hacer un gran partido es una llave de 180 minutos ya ya nosotros nos hicimos un poco fuerte en ese en ese ámbito ¿no? en jugar los mano a mano y y bueno esto no no es un partido de 90 sino 180 y bueno tenemos este este primer partido allá en en Santiago donde tenemos que ser inteligente y tratar de hacer nuestro juego que nos va a llevar seguramente a a conseguir un triunfo ¿este grupo tan bueno que dices tú que se ha animado Lucas sería bueno que se mantenga en torno en su totalidad para el segundo o sea estaría en pieza realmente podría pasar el año pasado o sea mira diciéndote que es tan bueno que me lo llevaría todo a mi casa me lo dejaría todo pero esto es fútbol y en el fútbol siempre suceden cosas que a lo mejor es en favor o en contra de algo ¿se entiende? y si le toca irse a algún jugador será porque lo ha hecho bien porque se lo merece y la verdad que todos los que estamos acá nos pondríamos contentos obviamente que es un equipo que se armó muy bien y que por ahí es una pena que se desarme pero nosotros entendemos de que también hay muchos jugadores de de un de una buena trayectoria que vienen de otros clubes que vienen a préstamo encima y que tienen la posibilidad de irse y bienvenido por ellos y si es así